Vamos a ir a Raúl en una salita, aquí en el río. Ahora ya, aquí, eh. A un gol, no para arriba. Aquí. Ahora, ahí. Desde allá atrás, aquí, eh. Desde allá atrás. Acó. Y si no, acoges la piedra del medio, que tú puedes. Nacho, chate un poquito para mitad. Yo me he metido adentro, eh. Si me he metido adentro, ya al agua, ya a la roca. Sí, a la roca. Incluso de la tierra, esa para la izquierda. De la que sale el agua. Sí, a la roca. Sí, a la roca.